Música De esta manera más de 200 mujeres de Pérez Celedón conmemoraron el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión tomaron la decisión de dedicarles un día para que aprendieran, compartieran y disfrutaran de actividades recreativas. Zumba, variedad de talleres, comida, caraboque y hasta baile hubo. Muy, muy interesante, demasiado aprendizaje, muy bonita la actividad, de verdad. ¿Cómo se siente como mujer? Feliz. ¿Realizada? Realizada, completamente. Sí, un día, un día muy, muy diferente. Bueno, ha estado muy bonito, un día diferente, un día, este, sí, para compartir. Hoy, hoy, bueno, yo venía con un grupo y quise sentarme con otras para conocer más mujeres, bueno, emprendedoras y de todo, me senté con unas que vienen de las mesas de Pejiballe. Sí, este, muy bonito compartir. Como mujer, ¿cómo se siente? Ah, excelente, muy bien, gracias. Hay que seguir defendiendo los derechos de la mujer. Hay que decir, este, eso nunca se termina, tenemos que seguir, tenemos que seguir defendiendo. Este evento se llevó a cabo en uno de los gimnasios del polideportivo en San Isidro de El General y fue organizada por la municipalidad, en coordinación con la Casa de la Mujer y otras instituciones. Este evento es, eh, lo hace sentirse uno satisfecho, satisfecho, ¿por qué? Porque ver a esas mujeres, vernos a todas juntas, este, dándonos un abrazo imaginario de corazón, este, pudiendo compartir cosas, diciendo una mañana o un día o una mañana, decir, apago el teléfono y me desconecto, para sentirme que valgo, que soy única, que soy diferente, que soy una mujer emprendedora, que soy una mujer feliz, que soy una mujer valiente, una mujer luchadora, como somos las mujeres de Pérez Celedón. Aquí no solo llegó un hombre al valle, aquí llegaron mujeres que sembraron, fueron agricultoras, fueron emprendedoras, fueron valientes, tuvieron hijos. Nosotras, esas mujeres fueron las que nos enseñaron a hacer hoy. Mi madre fue la fundadora de la escuela de Santa María de Cajón. Imagínense en aquellos años llegar a Cajón, donde no había un centímetro de cementado de asfalto, ni en la carretera interamericana, a caballo. Imagínense a qué mujer crió a mi madre, a qué mujeres crió a mi madre. Y decirles que así nos criaron a todas, mujeres únicas, mujeres valientes. Y hoy es un día de reflexión, para reflexionar todo lo que tuvo que haber vivido esa primera mujer que manejó un carro. Todo lo que pudo haber vivido Dorotea. Todo lo que pudo haber vivido esas mujeres que lucharon para que pudiéramos votar. Todo lo que tuvieron que haber vivido esas mujeres. Lo violentadas. No ha habido, no hay una mujer, no hay una mujer que en algún momento no haya vivido. Acoso sexual, violencia política, acoso laboral. Todo lo hemos vivido en algún momento. Todas, Carmen. Todas. Demasiado importante porque es la fecha en que conmemoramos los derechos que hemos ido adquiriendo en el tiempo. Y hoy aquí estamos las personas que representan esa validación de derechos. Derecho a la recreación, a la salud, a la educación. Y que vienen a celebrar, conmemorar esa lucha que se dio, pero a celebrar a la vez el que se ha aprendido a ser feliz. A querer ser feliz. Y hoy vienen las mujeres aquí a estar felices. A dejar de atrás las angustias y las congojas para compartir con otras personas. Construyendo. Es una actividad más fáctica, ¿verdad? Que sea de compartir conocimiento, compartir habilidades, de que puedan llevarse de acá el ratito de aprendizaje. Y a la vez un ratito de distracción, de salir de la congoja, la pandemia, de todo lo que puedan tener en la casa. Que empaña tal vez ese disfrute y esa salud mental que se necesita. Decidimos conmemorarlo de una manera en donde las mujeres aprendan a varias actividades, a hacer cosas, a pasarla bien. Vinieron a aprender cómo hacer una taliza, cómo hacer globos, cómo desarrollarse para ponerse a activar. La idea es empezar a construir y no tratar tanto el tema de la violencia, sino que las personas vayan construyendo un entorno diferente. De una manera lúdica en donde puedan desarrollarse tratando otros temas. Así fue como esas más de 200 mujeres tuvieron un día para ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.